Hola, me encuentro en una casa tipo en California, en Estados Unidos, en una casa diseñada para personas de 55 años y más, y justo el diseño de esta casa tiene, bueno, en la parte de arriba un loft, que es el que se encuentra a mis espaldas, y tiene una recámara para los nietos, para las visitas, es lo único que hay en la parte de arriba, esto es el baño, por supuesto, es una casa diseñada para personas, por supuesto, que no quieren subir escaleras, bueno, la única escalera para el piso, el único piso, pues es la que subirían los nietos, tenemos una, por supuesto, una entrada, el área de lavado, y esta es una habitación para guest bedroom, como se denomina aquí, o para algún invitado, que es una cama bastante amplia, desde ahora podemos ver en la parte de afuera, aunque ahora, ahora saldré a mostrar un poco más, y tenemos por supuesto, el área de lavado, todo está planeado en un solo piso, para que las personas, pues evidentemente, no tengan que trasladar, se van a estar subiendo y bajando escaleras, un closet, y bueno, obviamente, ahora vamos a estar en la parte de la cocina, todos los espacios abiertos, el comedor, tenemos aquí, la cocina, this is Betty, de Real Tour, Betty Valentine, mucho gusto, mucho gusto, bienvenida, gracias Betty, estás en esta zona, ¿cómo se llama? Esta zona se llama Alma, que está, aquí sí, es un Master Plan Community, que se llama Rancho Mission Viejo, y tenemos muchas casas de diferentes tamaños, y para diferente tipo de personas, tenemos para las personas que son de la tercera edad, como estas, y también hay otras casas, también aquí en el Master Plan Community, que son para personas que tienen familia. Estamos hablando de casas, que bueno, vamos a ver, mientras acompáñame a ver la recámara principal, que está en el mismo piso, obviamente, porque las personas, en este caso, pues no, no quisieran estar subiendo y bajando escaleras, una recámara bastante amplia, con walking closet al final, y por supuesto, el baño, en fin, bastante buen tamaño, y tenemos, pues todo en el mismo piso, en el mismo nivel, estamos hablando de la sala, insisto, veamos el comedor, por supuesto, los espacios amplísimos, la cocina, y bueno, la terraza, la terraza que, pues también tiene incluido el entretenimiento, la televisión, por supuesto, ahora tenemos el asador, y pues la parte del jardín, casas muy, muy bien diseñadas para, precisamente, personas que no quieren caminar, que no quieren estar mucho tiempo aquí en el sur de California, bueno, ya sigue siendo sur, un poco pegado al centro, y la verdad es que pareciera que ya no hay donde construir en California, pero sigue habiendo muchos terrenos aquí en Mission Viejo, y en, en todo California, a ver, y estas casas andan más o menos en, around how much? Serían como 850 mil dólares, que empresas exactamente no sé cuánto sería, pero yo creo que por lo menos son unos 16 millones, 16, 17 millones más o menos. Y todavía hay lugares donde comprar casas nuevas en California. Claro que sí, aquí todavía tenemos muchas, así es, aquí. No solo para personas de la tercera edad. No, sino también para personas con familia. Obviamente, 3, 4, 5 recámaras. Claro que sí, los tenemos aquí también. Pues les mandamos un saludo desde California, gracias, Ferry. De nada, hasta luego. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.